no ven que decí desee yo, no creo, pero creo, que era el momento que Marcelo tenía que remarquionar una relación después de salir en el jodas, joda, de jodas en un momento que muchas gente estaba pensando3 ¿Sussexualidad? ... ¿O no? ¡Síhh! ¡me ore! ¡me oko! eso soy yo no, pero de verdad ¡lo hace todo bien!!! pero todo es como un humor yo les quiero decir que, por ejemplo, yo ahora se supone que tu estoy en una estafa de chiques voladores que nada que ver, recordada que empezó con 300 mil pesos y ahora me acaban de avisar recién el noticiero que pasa a unas 5 millones cada rato que pasa aumenta más se pueden imaginar que también hay una noticia que hay que respetar que es uno para que me interese al medio yo, por ejemplo, me llamaron del noticiero recién quiero que sepan antes de salir de escena a ver si quería hacer algún descargo, no tengo que hacer ningún descargo se los digo a ustedes, que me imagino que estarán todos estos días con esta noticia que dura 40 minutos de cada noticiero yo estoy absolutamente libre, no tengo nada que ver se utiliza mi nombre, porque hay una persona que se ha declarado vocatoria y entonces se utiliza mi nombre porque lo que ve es mi nombre pero hay una cosa que seguramente hay y yo también soy una víctima de eso porque caímos en la buena fe a mí no me pasa nada legalmente pero caímos en la buena fe de algo que parece que era de una banda que al principio era de 300 mil dólares y ahora son de 5 millones de dólares vamos acercando un poco al público y el público nos hace las preguntas que quiere o te las hace a vos a mí no me dañezco Jason ya tengo a ver si la de un país estamos en crisis estoy en crisis, pero tengo una crisis, pero estoy tratando de temarla ¿Usted tiene que todo lo hable,nie? la estoy remata, la estoy remata ¿Cuántos años vas a divorciar? 22 ¿Por qué? ¿Será en esa ola del verano que nos agarra crisis a todos? No, pues... Ya venía... Ya venía... Ya venía... Ya venía... ¿Vos a qué pensás que obedece una crisis en el marejado? Tu mujer no habrá querido más presencia tuya? No, no sé si ha revisado por ese lado... Tiene que ver también con el negate, con el intermedio... El intermedio es muy... Vampiro, vampiro... Sí, vampiro y te emociona mucho... Son momentos que emociona mucho... Pero... Pero es una crisis mamá... No hay que acercar a personas... No estoy saliendo con nadie de la que dice... ¿No estás saliendo con un chabón? No... ¡Estoy saliendo con un chabón! No, por favor... Bueno, contestada, querido... Bueno, el señor Real está en crisis... Ahí, todo el mundo... ¿Qué tienen las mujeres? ¿Que se separen o que siguen...? ¡No se separen! Porque acá ustedes las veo calentonas porque da mejor... ¿Qué mapitas, poniéndole, poniéndole el micrófono a la señora? ¿Qué pasa? Sí... Tienes razón... ¡Yo! 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 ¡Qué divina! Dame que se oye la... ¿Cómo no, mi amor? Ahí está, ahí está... A ver, otra pregunta para el señor Real... A ver, a ver, a ver... Lleva el micrófono... Lleva el micrófono... A ver, ahí... ¿Qué se puede ganar, hermano? Por esto... Por el problema este... Estaba muy cansado... Los problemas personales... La verdad no podía... Llevarlo adelante... Lo que hicieron... Trabajando mucho en esta de tu casa... ¿Cómo trabajamos mucho en esta de tu casa? Sí... Puede ser una razón, eh... Puede ser una razón... Reconquistarías a tu mujer... Como... ¿Cuál sería el tip para reconquistar una mujer? Llevarla de viaje... No es mala... ¡Qué calentona que la mujer es! Llevarla... Llevarla del viaje... Dale el micrófono... Decís, mamita... A ver, a ver, para que te escuchen... La lleve el viaje... Los días, los dos horas... Me dice... ¡Juego! ¡Juego! Sí... No, vos decís que no sé cómo... No lo estamos en así... Lo estamos en así... Ahí está... Toda la gente quiere lo mejor para vos... Listo... Y en este momento que estás hoy... ¿Estás viviendo en tu casa o estás viviendo en un hotel? No... En tu casa... En tu casa... En tu casa... En el hotel no puedo... ¿Hotel no podés? No, no... ¿Cuartos separados? Cuartos no... No, yo vivo en otra casa... Ah, en otra casa... En otra casa... En una casa, no un hotel... Ah, no, no... En una casa separada de ella... No es la misma casa... Juntos, pero no revueltos... No... He contestado a la pregunta de la crisis matrimonial... Ponete la mano en el corazón y de verdad... El corazón... ¿Vos crees? Vos tenés una excelente relación con las Jiménez... Cuando vas te tratas bien... Vos vas a hablar bien de ella... Pero ella te perdonó de verdad y de corazón... Aquella famosa nota... ¿La del hermano? Sí... Y no sé... El otro en la cabeza de Susana... ¿Viste? Susana me dice... Igual ella sabe la verdadera historia... Esa nota... Ah, sabe... Y yo sé a la gente que no lo sabe... Ah... Una vez me metí en el Borda... Ella tenía un hermano... Lamentablemente... Falecido... Estaba en el Borda... Podés... Yo he trabajado para Lucho Viles... ¿Se acuerdan Lucho? Sí... ¿Viles todavía? Creo que no... Como los dinos años... Ok... ¿Qué sentiste la verdad... Interiormente... Cuando Ventura te dijo... Que iba a trabajar con Fog... ¿Qué sentí? No me visto... Obviamente... Porque no me gustó Ford... Pero... Le respeté a mi amigo... Mi amigo y mi hermano... Y le respeto absolutamente... Todo lo que hace... Puse... Que él... Que él trabajara con Ford... No significaba... Que ganase la protección mía... Quedó claro... Y laburo... Al menos tanta guita... Cuando me dejo... Y le saca... Se la toco... No... No... Y cuando... Si lo... Si lo relaciona con él... Que tiene derecho a réplica... No... No... Y cuando... Con forma de relación... Con forma de relación... Con forma de relación... Pero sí tiene derecho a réplica... Tu programa... O sea... Superabiertos... A ver... No participen... No... No... No tenga nada que ver... En el sentido de que no... No coincida con el caballero... Él permite... Que se hagan todas las descargas... su programa, lo cual demuestra que es muy abierto señoras y señores esto ha sido el señor Jorge Blanca aplausos